La vida no es para llevar, es para comer aquí. Recuerdo que cuando me registré en aquel importante resort, me pusieron un brazalete verde manzana en mi muñeca. Me explicaron que no debía perderlo, pues él me daría el acceso a todas las instalaciones y que con él podía disfrutar de todo lo que había de esa puerta en adelante. Y así fue. Cada día podía recorrer aquel increíble lugar y bañarme en cualquiera de sus hermosas piscinas o en el mar. También recuerdo que algunas personas preferían quedarse en la habitación, otras se quejaban por cualquier cosa. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no quieran disfrutar de este regalo? Bueno, si todo ya está pagado, ¿y cómo es posible que haya queja en su corazón? En aquel lugar, también tenía acceso a los diferentes restaurantes que formaban parte del complejo. Confieso que esto era la mejor parte, dado que en ellos había un surtido impresionante de comidas, postres, bebidas, de los cuales podía comer sin restricción. Solo había una regla. Nada se podía llevar. Todo era para comer ahí. Y así es la vida. Al nacer, Dios nos pone un brazalete llamado vida. Y a través de ella, tenemos acceso a este fascinante mundo creado por Él. Pero es tu elección quedarte en la habitación o recorrerlo. Es tu elección disfrutarlo o es tu elección quejarte. ¿Sabes? Lo mejor de todo es que en la cruz Jesús pagó. Ya no se debe absolutamente nada. No solo pagó para este mundo, sino para que tuvieras entrada libre, acceso libre al cielo, donde será nuestra eternidad. Ya todo está pagado. No se debe nada. Todo lo que el Padre dispuso para ti. Mientras tu corazón palpite, tendrás la oportunidad de disfrutar la vida que Dios te regala. Pero al igual que aquel resort, en este mundo aplica la misma regla. Nada es para llevar. Todo es para comer aquí. La diferencia entre un hotel y un resort es que el primero se hizo solo para dormir y estar encerrado, y el segundo para recorrerlo y disfrutarlo. La vida no es un hotel. Es un resort cinco estrellas. Por eso no te quedes encerrado en la habitación de tu mente, de tus problemas, de tus pensamientos, en la amargura o en el dolor, en la preocupación. Si estás respirando, es porque aún tienes el brazalete. Así que disfruta hoy de la naturaleza, de la compañía de tus seres queridos, de un rico postre, de un abrazo, de un beso, de una sonrisa, de un buen descanso, y sobre todo, disfruta vivir. Y ya cuando nos toque partir, será otro cuento, en donde si solamente crees que todo está pagado, tendrás acceso a ese resort eterno. Recuerda, nadie vivirá por ti. Espero que tengas un gran día y que esta reflexión te haya gustado. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, me encuentras como AnetCamelaTV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran y maravilloso día. Yo soy AnetCamela. Hasta la próxima. ¡Gracias!